En el año 2004 fue director de transporte aéreo en la Comisión. Más adelante fue director general de empresas industriales, director general de mercado interior, director general de medio ambiente y actualmente es director general de servicios jurídicos. Es decir, bien ustedes, que es una persona que desde el principio fue el primer grupo de personas que se incorporaron después de nuestro ingreso en las instituciones europeas en la Comisión y desde donde se ha tenido una carrera brillantísima. Bien, hoy nos va a hablar sobre el futuro de Europa. Pocas personas han estado tan en el interior de los temas como él y por lo consiguiente esperamos mucho de sus palabras y aunque haya habido este pequeño incidente, me merecía la pena hoy o en cualquier momento escucharle porque realmente yo siempre me enriquezco oyéndole y escuchando sus ideas y sus conceptos a una persona como él. Por lo consiguiente, sin más preámbulo, damos la palabra a Daniel Calleja. En principio habíamos pensado terminar a las 8, pues quizás terminaremos, si me parecería, a las 8 y cuarto y pedimos que haga una intervención breve, pero estoy seguro que sea muy sustanciosa y permitirá luego un importante debate. Daniel, tienes la palabra. Quisiera agradecer la invitación del Real Instituto de Estudios Europeos. Siempre es una satisfacción intervenir, aunque sea virtualmente y con retraso, y espero que la próxima vez lo podamos hacer, ojalá el año que viene, en persona. Quisiera también que mis primeras palabras fueran para expresar mi reconocimiento personal al presidente del Real Instituto de Estudios Europeos, a Marcelino Oreja. Marcelino Oreja es un referente para todos, un referente europeísta y yo profeso una profunda admiración por su trayectoria política, pero también por su ejemplo profesional y humano. Viví a su lado años inolvidables durante su mandato como comisario europeo en Bruselas. Recuerdo muchísimo aquellos momentos a su lado como comisario de transportes, como comisario de energía y también en el plano institucional, con el importantísimo papel que jugó en la negociación y firma del Tratado de Ámsterdam. Yo creo que esos años en Bruselas fueron unos años en los que Marcelino Oreja contribuyó decisivamente a hacer avanzar el proyecto europeo y para mí fue un honor formar parte de su equipo. De hecho, mi trayectoria profesional en la comisión, pues en buena parte se debe a esos años con Marcelino, al que recuerdo todos los días, muchas veces con mis colaboradores, recordamos frases del comisario Oreja y, como decía, es un ejemplo para todos nosotros. Así que muchísimas gracias por la invitación, querido Marcelino. Yo quisiera reflexionar a dar unos apuntes y voy a seguir la técnica del comisario Oreja. Marcelino Oreja siempre nos decía dónde estamos y a dónde vamos. ¿Dónde estamos hoy en estos momentos en la construcción europea y a dónde vamos? Y mucha gente ha olvidado que hace tan solo un año, el 1 de diciembre del año 2019, tomaba posesión la flamante nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Lo hacía con una mayoría muy ajustada en el Parlamento Europeo y sorprendía a todos con una agenda muy ambiciosa. Ella, en su discurso ante el Parlamento, decía que Europa no se puede ocupar de todo y que ella iba a consagrar su mandato a seis prioridades fundamentales. La primera, el Pacto Verde Europeo. Dijo que en los primeros 100 días de su mandato propondría un pacto verde para afrontar la transición ecológica y para promover el desarrollo sostenible. El Pacto Verde se presentó no a los 100 días, sino a los 11 días de tomar posesión, el 11 de diciembre del año 2019. Su segundo objetivo, su segunda prioridad, sería la agenda digital. Es evidente que la digitalización es un reto esencial y ella dijo, junto al desafío ecológico, la Comisión Europea en los próximos cinco años va a promover una ambiciosa agenda digital. Y la tercera gran prioridad es una economía al servicio de todos, una economía europea más competitiva, generadora de empleo, una economía más fuerte, una economía abierta, una agenda económica importante como corresponde a las competencias de la Comisión Europea. En cuarto lugar, anunció la promoción del modelo europeo de sociedad, de ese modelo social europeo, de ese objetivo de promover esos valores que están en la base de la construcción europea y también una agenda de seguridad y una política común en materia de asilo y en materia migratoria. En quinto lugar, una Europa geopolítica, una Europa cada vez que hable con una voz más fuerte en la escena internacional. Y por último, una Europa más democrática, más próxima a los ciudadanos y ahí hacía referencia a la conferencia sobre el futuro de Europa. Esto fueron las seis prioridades el 1 de diciembre del 2019 y nadie podía imaginar que tan solo unos meses después nos enfrentaríamos, Europa se enfrentaría a una crisis sanitaria sin precedentes. Una crisis global, porque no es solo europea, es una crisis mundial, ya que la pandemia provocada por el COVID-19 y sus estragos sobre nuestra sociedad están teniendo un impacto devastador sobre nuestras vidas. Es una crisis global que afecta a todos los países del mundo sin excepción. Yo hoy miraba los últimos datos, la crisis sanitaria, y no pueden ser más elocuentes. Hay en el mundo más de 75 millones de personas infectadas, todos los estados se han visto obligados a declarar estado de emergencia, sanitaria, confinamientos, restricciones y ha habido ya más de 1.600.000 fallecidos en el mundo y la comisaria de salud, la comisaria Kiria Kides, decía que en Europa fallece un europeo cada 17 segundos por este virus, de manera que estamos ante un desafío sanitario sin precedentes. Junto a este desafío hay un desafío económico y social y la Comisión Europea hacía públicas sus previsiones, también otros organismos internacionales. La economía europea se va a desplomar este año 2020, el PIB va a caer y nuestro país, por desgracia, va a ser uno de los más afectados con un descenso de dos dígitos en el Producto Interior Bruto. Crisis sanitaria, crisis económica, también crisis social, porque sabemos todos que el aumento del desempleo está teniendo un impacto en las clases sociales menos favorecidas y en muchas personas y tenemos también que afrontar esta realidad social con un mayor esfuerzo de solidaridad y de cohesión económica y social. Entonces, ante esta situación de crisis, ¿qué respuestas tiene que dar la Unión Europea? ¿Qué respuestas tiene que dar o se están dando desde las instituciones europeas? Y yo creo que hay cuatro grandes respuestas en las que voy a concentrar mi intervención. Hay cuatro grandes retos que tenemos ante nosotros. El reto sanitario, el reto económico y social, el reto de la transición ecológica y digital y, por último, el desafío geopolítico. Y me van a permitir que brevemente, en los próximos minutos, exprese algunas de las líneas de acción y de las ideas fundamentales frente a estos cuatro grandes desafíos. Comenzaré por el desafío sanitario. Una vez se produjo la primera respuesta desordenada de los Estados miembros, la Comisión Europea se ha esforzado en los últimos meses en dar una respuesta eficaz en todos los frentes para contener la propagación del coronavirus, para apoyar a los sistemas nacionales de salud, para proteger la vida de los europeos y también para proponer medidas históricamente sin precedentes en este ámbito. Y hay que decir que en este ámbito la Comisión Europea tiene unos poderes muy limitados. El tratado, en su artículo 168, no prevé, a diferencia de la política comercial o de la política de los transportes o del mercado interior, unos poderes para la Unión Europea. Se trata simplemente de una labor de coordinación y gracias a la pandemia o por desgracia como consecuencia de la pandemia, estamos avanzando hacia una Europa de la salud. Y este yo creo que es uno de los ejes importantes de la acción futura de la Unión Europea. Una acción, una Europa de la salud que se manifiesta en toda una serie de acciones concretas. Primero, Europa ya va a tener competencias en una mayor coordinación a nivel europeo de los planes sanitarios nacionales. Cada país va a elaborar planes para prepararse a nivel nacional para asegurar una coordinación europea. Las crisis pandémicas no se resuelven con medidas puramente nacionales, hay efectos transfronterizos que afectan a la libre circulación de personas, de mercancías, y habrá una coordinación europea reforzada de los planes de acción nacionales en materia de salud. En segundo lugar, estamos haciendo por primera vez también en la historia un aprovisionamiento sin precedentes a nivel europeo de material sanitario. Y el gran ejemplo son los contratos que la Comisión Europea y el servicio jurídico de la Comisión que en estos momentos tengo el honor de dirigir, estamos negociando con las grandes farmacéuticas mundiales. Hemos negociado contratos con Pfizer, con AstraZeneca, con Sanofi, con Johnson & Johnson y, por ejemplo, en el caso de Pfizer, BioNTech Pfizer, hemos comprado para todos los Estados miembros 200 millones de dosis más una opción para comprar 100 millones de dosis. Con los otros países, con las otras empresas, vamos a tener una reserva suficiente de vacunas para poderla suministrar a todos los Estados en igualdad de condiciones en cuanto se tenga la autorización correspondiente de la Agencia Europea del Medicamento. Puedo anunciar que está previsto que el 21 de diciembre tengamos la autorización de la primera vacuna por parte de la Agencia Europea del Medicamento y a partir de ahí se pondrá a disposición de los Estados miembros para que los Estados miembros pongan en marcha esta estrategia de vacunación. Esta acción a nivel europea nunca había tenido lugar en la historia de la Unión Europea por eso considero que estamos ante avances importantísimos en esta Europa de la salud. Además se va a mejorar el tratamiento de intercambio de datos entre los Estados miembros para poder reaccionar mejor ante estas situaciones. También va a haber una declaración de situaciones de emergencia a nivel europeo y vamos a reforzar el mandato de tres agencias europeas el Centro Europeo de Prevención de Crisis y de Prevención de Enfermedades la Agencia Europea del Medicamento y además la Comisión propondrá en el año 2021 la creación de una nueva autoridad la Autoridad Europea de Respuesta Urgente en Caso de Emergencia era que va a tener la posibilidad o el mandato de actuar también ante estas situaciones de crisis. Hay una estrategia europea de vacunación y en los próximos días presentaremos también unas propuestas de reconocimiento mutuo de tests entre los Estados miembros. Con todas estas acciones creo que en los próximos años la Europa de la salud como la Europa de los transportes de la energía como la Europa de agrícola va a ser una realidad y que pese a las dificultades en algunos casos jurídicos por mandato del Consejo Europeo va a haber una línea de acción importantísima para proteger la salud de los ciudadanos pero dotando también a nuestros sistemas nacionales de mayores medios y también con un efecto industrial sobre la investigación y desarrollo muy importante. Europa quiere tener una capacidad de respuesta y una política industrial que impida que cuando nos enfrentemos a estas situaciones dependamos de países terceros sin los cuales no obtenemos aprovisionamiento suficiente de material sanitario. Este creo que es un primer gran desafío al cual se ha dado respuesta. Me voy a referir a continuación al segundo que es el desafío económico y social y aquí creo que el gran reto es en los próximos años movilizar la inversión y hay dos grandes medidas que se aprobaron hace tan solo unos días la semana pasada en el Consejo Europeo un presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2021-2027 de 1,1 billones de euros que va a reforzar todos los programas europeos pero además un instrumento nuevo innovador sin precedentes el instrumento de recuperación Next Generation EU la presidenta von der Leyen lo bautizó como Next Generation EU porque cree que es el instrumento que tendremos que desarrollar para salir de esta crisis económica y social pensando en las nuevas generaciones y aquí hay varios elementos que me gustaría destacar la Unión Europea va a emitir bonos en los mercados internacionales la comisión en nombre de la Unión Europea va por primera vez a endeudarse con la garantía del presupuesto europeo son bonos a 30 años con los que vamos a financiar esos 750.000 millones de inversión esos esos 750.000 millones de inversión de inversión van a financiar préstamos y transferencias a los Estados miembros y van a financiar los planes nacionales de recuperación cada Estado miembro someterá unos planes de recuperación en línea con el semestre europeo y con las prioridades de la Unión Europea y junto a esos nuevos instrumentos hemos lanzado también un nuevo programa el programa SUER que es un programa para garantizar la seguridad en el empleo y evitar los despidos masivos en esta época de crisis habrá nuevos recursos para el presupuesto europeo porque tendremos que conseguir los ingresos para devolver esos préstamos se habla de un impuesto al carbono en frontera para evitar la competencia desleal de empresas de países terceros una tasa o una contribución sobre los plásticos no reciclados cada país contribuirá al presupuesto europeo 0,80 euros por cada kilogramo de plástico no reciclado para evitar que los plásticos vayan al medio ambiente y para favorecer el reciclaje también un impuesto digital y la extensión del sistema de comercio de emisiones con este plan vamos a tener 312.500 millones de subvenciones y otros 360.000 millones en préstamos España será uno de los principales países beneficiarios junto con Italia el objetivo es mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia y hacer que nuestras economías sean más sostenibles más resistentes y que estén mejor preparadas para la transición económica y digital no tendría sentido que estas inversiones fueran a sectores del pasado estas inversiones tienen que fomentar la recuperación económica y nuevas iniciativas para hacer frente a la transición ecológica y digital y gracias al acuerdo histórico en el Consejo Europeo a partir de enero del 2021 tendremos estos fondos que pueden representar un 2% adicional del PIB y crear 2 millones de empleos ¿y por qué es importante? yo creo que por tres razones primero por el volumen sin precedentes estamos hablando de 1,8 billones de euros nunca en la historia de la Unión Europea se habían contado con unos fondos tan importantes segundo por lo que supone para la integración europea algunos autores hablan de un momento Hamilton de un momento Hamiltoniano para Europa cuando Alexander Hamilton primer presidente de la Reserva Federal Europea de la Reserva Federal estadounidense con la creación de la Reserva Federal y la creación del dólar eso consolidó la integración de los Estados Unidos por eso este momento Hamiltoniano esta emisión de deuda común puede reforzar también desde el punto de vista político la integración europea y también por una cosa muy importante a la que quisiera referirme y es que todos estos fondos van a estar también por primera vez condicionados al respeto del Estado de Derecho habrá una condicionalidad presupuestaria los Estados que no respeten el Rule of Law o que tengan problemas desde el punto de vista de la gestión administrativa o de problemas desde el punto de vista del Estado de Derecho la Unión Europea podrá suspender esa financiación como saben esto creó ciertas dificultades hubo dos países Hungría y Polonia que condicionaron el acuerdo general a este reglamento pedían que no se aprobara el compromiso final es que no se ha tocado ni una coma del reglamento ha sido aprobado con lo cual los Estados miembros han manifestado su acuerdo al Estado de Derecho pero lo que han pedido y obtenido Polonia y Hungría es que la Comisión emita unas líneas directrices sobre cómo va a aplicar ese reglamento y que si ellos lo recurren ante el Tribunal integremos en nuestras líneas directrices la sentencia del Tribunal esto es desde el punto de vista jurídico unos planteamientos que la Comisión ha dicho que estaría dispuesta a seguir siempre dentro del respeto de los tratados esto quiere decir que la Comisión no va a dejar ningún caso sin investigar no va a dejar ningún caso sin tratar pero si emitiremos unas líneas directrices y si tendremos en cuenta si hay un recurso la sentencia del Tribunal pero el reglamento comenzará a aplicarse desde el 1 de enero del 21 y ningún caso dejará de ser investigado y el tercer desafío al que me quisiera referir es el desafío ecológico y digital hoy en día el 90% de los europeos consideran el medio ambiente y el cambio climático como una prioridad y dos de cada tres piden que Europa haga más y de ahí la propuesta del Pacto Verde Europeo el Pacto Verde Europeo es una iniciativa que busca cambiar nuestro modelo económico de un modelo de desarrollo que no tiene viabilidad si no integramos la sostenibilidad si no integramos el cambio climático Europa quiere ser la primera región del mundo que en el año 2050 tenga unos objetivos de neutralidad climática y para el 2030 también el Consejo Europeo ha acordado una reducción de las emisiones de un 55% vamos a trabajar en la biodiversidad vamos a trabajar en un pacto para el clima asociando a las empresas a los ciudadanos a los estados a las regiones y también en una estrategia de economía circular cambiar el modelo lineal de producir consumir usar y tirar y apostar por el reciclaje la reutilización para dotarnos de capacidad económica e industrial y contaminar menos estas estrategias están siendo puestas en marcha por la comisión queremos trabajar en esta dirección y hay grandes oportunidades de creación de empleo porque Europa puede desarrollar los estándares mundiales al ser la primera región del mundo que avanza en todos estos ámbitos de manera que hay una gran oportunidad para nuestras empresas al ser los primeros en trabajar en este ámbito eso va a implicar un cambio del modelo energético apostar por las energías renovables por las energías limpias también una apuesta por los transportes sostenibles el sector de la construcción la eficiencia energética el sistema alimentario todos los sectores pueden beneficiarse y por eso la comisión la presidenta de la comisión europea decía que esta es la apuesta europea para un modelo de crecimiento más sostenible desafío ecológico pero también desafío digital todos somos conscientes de la importancia de la digitalización y nadie podrá negar después de lo que ha pasado con la conexión por parte de la comisión a este seminario de la importancia de tener unos sistemas digitales eficientes y que funcionen Europa quiere consolidar el mercado interior digital promover la ciberseguridad acelerar la investigación y la inteligencia artificial y facilitar la adaptación de nuestras empresas nuestras empresas pueden ser más productivas se apuestan por la digitalización hay grandes oportunidades para las pymes hay startups y hay un desarrollo enorme pero desde la perspectiva de un mercado también regulado por eso solamente ayer la comisión europea introducía también normas estrictas para control también de los grandes plataformas para evitar monopolios que restrinjan la competencia Europa se va a dotar también de poderes regulatorios para que tengamos un mercado digital que funcione y les había hablado de cuatro retos el sanitario el económico y social el ecológico y digital y antes de concluir voy a decir dos palabras sobre el reto geopolítico sobre la agenda exterior de la unión europea y aquí hay un tema inmediato que son las negociaciones para la futura relación con el reino unido reino unido ya es un país tercero pero tenemos un acuerdo que viene que expira el 31 de diciembre de este año nuestro incansable negociador Michel Barnier al que Marcelino recordará con mucho afecto de la época en Bruselas era el secretario de estado francés que negociaba el tratado de Amsterdam y todavía recuerdo cuando llegó lleno de regocijo a anunciarte en su despacho que le habían hecho comisario europeo que la siguiente comisión iba a ser comisario bueno pues nuestro negociador europeo Michel Barnier está teniendo un trabajo intenso el estado actual es que las negociaciones continúan en estos momentos en uno de los edificios próximos aquí al Berlemont y hay hay una gran dificultad en esta negociación y es que hay dos modelos el reino unido quiere un acuerdo de libre comercio y quiere tener acceso al mercado europeo y quiere soberanía quiere decidir libremente cuáles deben ser sus estándares cuáles deben ser sus políticas y la Unión Europea lo que quiere es condiciones de competencia justas no negamos la soberanía del Reino Unido pero no queremos dar un acceso a un mercado de 450 millones de consumidores sin tener unas garantías de que los estándares económicos los estándares sociales medioambientales van a tener una cierta no va a haber una competencia desreal no queremos que haya un dumping o una zona offshore al otro lado del canal de la mancha y esta es la dificultad de la negociación el Level Playing Field cómo conseguimos unas condiciones justas hay grandes avances pero todavía no hemos llegado al acuerdo final junto al Level Playing Field hay un tema importantísimo y muy difícil de resolver que es el de la pesca la Unión Europea quiere tener acceso a las aguas británicas del mismo modo que va a ofrecer acceso a su mercado y el Reino Unido quiere limitar ese acceso y estamos negociando esas condiciones en un momento dado parecía que la renegociación no podía seguir hay una se dice un narrow path to an agreement un estrecho recorrido que podría llevarnos al acuerdo pero tiene que resolverse en los próximos días ha habido conversaciones con el primer ministro inglés y nuestra presidenta y las próximas horas serán decisivas pero al lado de las relaciones con el Reino Unido me gustaría destacar que el pasado día 30 la comisión también ha adoptado una comunicación muy importante sobre una nueva agenda trasatlántica algún periodista la ha calificado de una carta de amor a la administración Biden y es una carta en la que la comisión plantea una nueva relación reforzada con los Estados Unidos los Estados Unidos ay creo que se ha cortado me oyen ah menos mal los Estados Unidos y la Unión Europea representan un tercio del producto interior bruto mundial y del comercio mundial y el 60% de las inversiones extranjeras en el mundo hay una oportunidad con la nueva administración de trabajar en la lucha contra la pandemia en la lucha contra el cambio climático en una agenda económica más avanzada y queremos defender juntos Estados Unidos y Europa el multilateralismo y unos mercados más abiertos creo que aquí hay una oportunidad para relanzar esa agenda trasatlántica y en los próximos meses tendremos que esperar la respuesta de los Estados Unidos pero vemos grandes oportunidades y en este ámbito geopolítico las relaciones la política de vecindad el Mediterráneo es muy importante relaciones con Turquía en una situación muy difícil el Consejo Europeo ha hecho unas propuestas pero tenemos también graves dificultades incluso ha habido unas conclusiones en relación a las sanciones si no hay una un planteamiento mayor de cooperación por parte de Turquía y por supuesto las relaciones con China como socio estratégico pero también como rival sistémico como hemos dicho en una de las comunidades de manera que el reto geopolítico integrar esa política exterior será un gran desastre concluyo ya y creo que lo voy a hacer dentro de tiempo quisiera concluir con un último mensaje y el último mensaje es que yo creo que estamos ante una gran oportunidad de actualizar el proyecto europeo durante mucho tiempo se ha dicho el proyecto europeo la narrativa europea se ha quedado anticuada hablar del mercado interior no emociona yo creo que tenemos la oportunidad de poner sobre la mesa y de desarrollar en los próximos años políticas muy ambiciosas políticas para las cuales vamos a disponer de medios importantísimos desde el punto de vista presupuestario los mercados han reaccionado con entusiasmo ante el anuncio de las emisiones de la unión europea más allá del mercado interior la agenda digital la agenda ecológica la europa de la salud una europa más cercana más próxima a los ciudadanos que vamos a desarrollar con la conferencia europea que también tendremos que poner en marcha en los próximos meses nos ofrecen una oportunidad hace unos días lamentábamos el fallecimiento de Valéry Giscard d'Estaing un gran europeísta con el cual también con España hubo algunas discusiones y recuerdo también algunas conversaciones acompañando a Marcelino Oreja me recuerdo muy bien en relación al euro donde él tenía también sus ideas muy pero un gran europeísta que estuvo detrás de la creación del consejo europeo y Valéry Giscard d'Estaing en un libro con Helmut Schmidt decía que la integración europea hay tres grandes etapas una después de la segunda guerra mundial con la reconciliación franco-alemana y el tratado de Roma y las políticas europeas una segunda que sería la ampliación del euro pero también el incremento de la complejidad y la desafección de los ciudadanos y él decía con Helmut Schmidt que el gran reto tiene que ser el actualizar ese proyecto recuperar a las nuevas generaciones para el proyecto europeo incluir en la agenda elementos que lo hagan más atractivo un proyecto europeo más sostenible más solidario más cercano a sus preocupaciones y en este sentido yo quisiera concluir diciendo que Europa tiene la ambición hemos desarrollado una estrategia vamos a movilizar la inversión y yo creo que va a ser posible en los próximos años con el esfuerzo de todos y serán años muy complicados el construir un futuro mejor para todos un futuro en el que la integración europea sea la mejor receta para continuar avanzando ningún país por grande que se crea tiene medios suficientes para afrontar los proyectos actuales y como decía Valéry Giscard d'Estaing decía que las tres grandes apartaciones de Europa al mundo son la razón el humanismo y la libertad bueno pues yo quisiera desde esos tres valores desde la razón desde el humanismo y desde la libertad seguir construyendo la Europa del futuro muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición si hubiera alguna pregunta querido Daniel es una gran satisfacción y un gran placer poder escucharte y verte con esa excelente salud nos alegramos muchísimo muchas gracias hay una cosa que el presidente del Real Instituto no ha dicho entre tus muchísimos cargos y distinciones y es que eres miembro del consejo asesor del Instituto cosa que posiblemente es lo más importante lo más importante desde luego para nosotros y además el hecho de que siempre nos atiendas y colabores con nosotros en todas nuestras iniciativas y en particular en esta de las conferencias que estamos haciendo sobre el futuro de Europa antes de darle la palabra a los participantes yo te quiero preguntar dos cosas una sobre la dirección general del servicio jurídico es como el cogollo el núcleo duro verdaderamente la materia gris de la comisión además un servicio transversal por el que pasan todos los temas importantes te quería preguntar cuáles son aparte de todo lo que has desgranado en tu intervención los temas o áreas en los que estáis ahora particularmente interesados involucrados en el servicio jurídico y la segunda cuestión es sobre esa famosa conferencia del futuro de Europa que aparece un poco como el Guadiana aparece y luego desaparece y vuelve a aparecer a ver si nos puedes clarificar cuáles son los planes en relación del futuro de Europa en donde como puedes comprender el instituto pues está muy dispuesto a contribuir en la medida de sus posibilidades muy bien pues muchísimas gracias por las dos preguntas en relación a la primera al servicio jurídico de la comisión el servicio jurídico de la comisión es un servicio horizontal es como un gran despacho de abogados multinacional hay 400 de todas las nacionalidades que tiene como misión primero representar a la comisión ante el tribunal de justicia y ante las jurisdicciones nacionales somos el servicio que tiene esa responsabilidad ningún otro servicio de la comisión tiene esa función y en segundo lugar asesorar al colegio de comisarios y a todas las direcciones generales el director general del servicio jurídico asiste a las reuniones del colegio de comisarios y a las reuniones también de jefes de gabinete de manera que tenemos esa labor de asesorar no puede ir ningún documento a la comisión si no tiene un dictamen previo del servicio jurídico y tenía esta mañana una reunión con la presidenta y le daba las estadísticas el año pasado hemos respondido este año hemos respondido a 14.000 consultas y hemos representado a la comisión en más de mil casos en distintas jurisdicciones incluyendo la organización mundial del comercio ¿cuáles son los áreas o los dos más importantes en este momento? pues la negociación con el Reino Unido la finalización del acuerdo presupuestario la negociación y finalización de toda la estrategia de vacunación y la política sanitaria de la Unión Europea y todos los dosiers que llegan a final de año de todas las direcciones generales que de lo más variopintos que hay que cerrar antes de final de año pero yo creo que en esos temas el presupuestario el tema de las relaciones con el Reino Unido alguna negociación muy importante internacional está también en curso es posible que la semana que viene haya alguna información a ese respecto y también el tema sanitario evidentemente son la gran prioridad y en relación a la conferencia sobre el futuro de Europa la verdad es que la pandemia ha tenido un impacto sobre ella porque la idea era el día el 9 de mayo de este año haber lanzado una gran iniciativa con dos grandes áreas una área de debate sobre las prioridades de la Unión Europea cuáles deben ser esas grandes prioridades sobre la base de las enunciadas por la Comisión ver si promover una discusión en todos los ambientes europeos en los ambientes académicos con los actores económicos sociales con las ciudades con las regiones con los estados y que se hubiera un foro un foro que fuera accesible a todos en el cual los parlamentos nacionales las instituciones europeas los interlocutores sociales regionales todas las autoridades pudieran participar y sobre la base de ese gran debate lanzar las iniciativas futuras sin ningún tabú y incluyendo una agenda que pudiera abarcar todo tipo de cuestiones al decir sin ningún tabú quiero decir que podría el Parlamento Europeo en eso también ha sido muy activo que podría incluso pues considerar cambios institucionales o revisar algunas políticas o tomar decisiones el problema ha sido que esta iniciativa se ha demorado como consecuencia de la situación hay un gran interés político en el Parlamento Europeo ha habido también discusiones sobre la personalidad que debía presidir esos trabajos y yo lo que espero es que el año que viene podamos retomar relanzar esta iniciativa y contar con la colaboración de todos y por supuesto del Real Instituto de Estudios Europeos para promover ese debate y para contribuir activamente hacia el futuro de Europa Muchas gracias Daniel Santiago Sol de Vila como sabes fue juez comunitario y es juez del Estado en activo pregunta sobre si se va a lanzar un proyecto legislativo en materia de desinformación Hay una más que una iniciativa legislativa lo que ha habido es una comunicación reciente de la Comisión en el ámbito también de la agenda digital y de trabajar contra las fake news y para promover una mayor colaboración con los Estados la idea también de que las plataformas puedan seguir determinados criterios la idea también de trabajar sobre unos principios éticos que deberían inspirar trabajar con los medios de comunicación Hay un plan de acción reciente en este sentido que se aprobó hace dos semanas por el Colegio de Comisarios pero propiamente una iniciativa legislativa no son acciones en distintas áreas para contribuir a promover una información veraz transparencia en los medios y una mayor información de los ciudadanos Gracias y el profesor Manuel Medina que fue le recuerdo con gran afecto parlamentario europeo muchos años y catedrático pues pregunta sobre la propuesta de reglamento de la comisión de ayer sobre el digital single act las consecuencias que esto puede tener para el desarrollo del derecho comunitario Bueno yo creo que es una iniciativa importantísima en realidad son dos hay una lo que llamamos la Digital Services Act el mercado interior de los servicios digitales y una segunda muy interesante que es la llamada Digital Markets Act que es una iniciativa para tener unos mercados digitales que funcionen a nivel europeo sobre esta iniciativa hoy todos los periódicos daban grandes informaciones esta es la primera página por ejemplo del Financial Times pero de toda la prensa porque lo que va a hacer la comisión es sobre la base de un reglamento mercado interior basado en el artículo 114 regular a las plataformas digitales y evitar esa situación que muchas veces vemos de monopolio de abuso con una serie de normas que tienen que ponerse en práctica a nivel europeo y con unos poderes para la comisión para intervenir e imponer remedios si se constata que hay unos abusos de posición dominante o una violación del reglamento no es un reglamento de competencia es un reglamento mercado interior y también tiene un cierto eco en unas iniciativas que en este momento se están tomando también en Estados Unidos en relación a las acciones que hay que adoptar cuando se produce un comportamiento monopolístico que plantea problemas de cierre de mercados o de frenar la innovación o de imponer condiciones injustas a operadores más inferiores creo que va a ser una iniciativa apasionante para tendrá que ser adoptada en codecisión y en los próximos meses vamos a tener unas discusiones importantes por parte de las plataformas no ha sido muy bien recibida y creo que también esta nos va a dar mucho trabajo a los abogados en los próximos años muchas gracias voy a unir un par de preguntas para que podamos ir avanzando porque hay bastante si te parece Rafael Marente que es investigador del Instituto de Estudios Europeos hace un comentario sobre el riesgo de atentado yihadista en Europa y preguntas sobre la agenda de lucha contra el terrorismo recientemente presentadas Irene Matamoros que es una alumna del máster en las instituciones nacionales ¿cómo puede influir o cómo está influyendo el COVID sobre el sentimiento europeísta de la población? y Claudia Kumpel también de alumna del máster preguntas el caso de que no se llegue a un acuerdo del Brexit ¿qué consecuencias tendría para la ONU? Bueno son tres preguntas que podríamos dedicar a cada una a una conferencia sobre la política antiterrorista esta es una de las iniciativas dentro de la Europa de la seguridad esa cuarta prioridad de la presidenta von der Leyen de promover un modelo social europeo la colaboración entre los estados facilitar el intercambio de información prevenir proteger el dotarse de medios más importantes es una de las iniciativas que se han planteado se ha adoptado muy recientemente y yo creo que en los próximos años vamos a ver también avances en este ámbito porque vemos que es un reto europeo que no se puede resolver tampoco a nivel nacional hay que mejorar los servicios de inteligencia y el intercambio de datos hay que mejorar los medios la cooperación policial la cooperación judicial y yo creo que en este tema pues hay también una voluntad política muy importante también manifestada por el consejo europeo de la semana pasada respecto al covid y al sentimiento antieuropeo yo creo que la impresión que yo tengo es que las acciones que europa está tomando de comprar y de aprovisionar para los estados miembros material sanitario la estrategia de vacunación los cientos de millones de dosis que estamos comprando para facilitar a los países si tenemos más dosis vamos a tener muchas más de las necesarias las vamos a donar a países terceros que lo puedan necesitar yo creo que en este ámbito se está viendo un valor añadido europeo yo creo que ante una situación tan terrible de una pandemia que nadie podía esperar que además también plantea el problema medioambiental porque esta transmisión de enfermedades del mundo animal del reino animal al mundo humano son consecuencia también de la degradación de los recursos físicos la presión sobre la biodiversidad yo creo que en todos estos ámbitos europa aporta soluciones europa no se queda cruzada de brazos europa está ayudando en la medida de sus posibilidades una estrategia de vacunación reconocimiento mutuo de los tests invertir en el futuro en la europa de la salud habrá un programa para la salud el eu health dentro del instrumento dentro de los nuevos fondos que se han aprobado yo creo que todo esto son constitutivos de un ejemplo de cómo europa puede ser parte de la solución de manera que yo espero que esto sea bien recibido por los ciudadanos y respecto a las hipótesis del brexit pues hay tres sobre la mesa la primera es que se concluya un acuerdo y que este acuerdo pueda ser aplicado antes del 31 de diciembre el tiempo es muy justo técnicamente todavía sería posible y el parlamento europeo podría todavía pronunciarse sobre él antes de final de año porque el 31 de diciembre inexorablemente acaba el acuerdo de retirada expira una segunda es que no haya acuerdo si no hubiera acuerdo pues la negociación continuaría pero el día 31 de diciembre comerciaríamos con el reino unido con arreglo al régimen de la organización mundial del comercio en ausencia de acuerdo comercial y la tercera hipótesis es que no se cierre la negociación todavía o que se concluya después del 31 de diciembre que no se pueda aplicar hasta después del 31 de diciembre en cuyo caso es posible que pueda haber un periodo en el cual tendríamos un régimen de comercio OMC hasta que entrara en vigor el nuevo acuerdo si se demorara más allá del 31 de diciembre en todo caso Europa está trabajando la comisión está trabajando mañana tarde y noche el equipo negociador está incansablemente poniendo propuestas sobre la mesa se ha avanzado muchísimo y nos quedan esos dos temas el level playing field y la pesca como dos grandes temas en los cuales si se pudiera encontrar unos acuerdos en los próximos días horas pues podríamos todavía con gran esfuerzo jurídico de los servicios jurídicos de la comisión del consejo de los estadounidenses todavía podríamos llegar a tiempo antes del 31 de diciembre lo que no se puede es prorrogar el acuerdo actual porque había una posibilidad para ello a la cual el Reino Unido renunció había que haberlo hecho en el mes de julio de acuerdo con las disposiciones del acuerdo y el Reino Unido manifestó que no tenía intención de solicitarlo con lo cual el acuerdo actual expira el 31 de diciembre si nos damos prisa puede haber un nuevo acuerdo y si no pues tendremos que gestionar esos periodos transitorios que pueden ser complicados Muy bien pues aprovecho para otra tanda de tres preguntas y así vamos avanzando y respondiendo las peticiones de los que están participando dos alumnas Cristina Schaber también alumnos del máster de la Oficina Nacional en este caso y luego de la Unión Europea pregunta si la conferencia sobre el futuro de Europa puede llevar a una reforma de los tratados o si el consejo va a estar desde el primer momento en una actitud poco abierta a esta opción Elena Ruiz Jiménez pregunta pregunta también sencillita sobre la posición de la comisión en relación con los últimos acontecimientos de Marruecos en el Sáhara asunto que en España como puedes comprender una cierta sensibilidad y el tercer Jerónimo Maillo nuestro querido compañero y catedrático en el Real Instituto que entiende que la Unión Europea parece liderar nunca ahora más que antes la agenda en el escenario internacional marcando la agenda climática evitando competencia desleal los estándares en protección de datos y integridad también los estándares en relación con plataformas digitales vamos a las acciones en las tecnologías digitales bueno ¿qué opinas también sobre esto? Muy bien bueno respecto a la si la conferencia europea puede llevar a una reforma de los tratados la resolución del Parlamento Europeo de 15 de enero del 2020 habla de un proceso transparente y abierto sin tabúes y que puede llevar en su caso a conclusiones en las que no se excluiría que pudiera incluso llegar a modificarse eso el Consejo Europeo en sus conclusiones lo que quiere es que esta conferencia tenga lugar todo el mundo es consciente de la importancia política de esta iniciativa también de recoger las recomendaciones que surjan de esa consulta con los ciudadanos y en este momento no se excluye en ningún escenario es posible si hay voluntad política el que pudiera en su caso llegar a una reforma de los tratados pero habrá que saber exactamente sobre qué en qué materias y luego habrá que ver si el Consejo Europeo si los Estados miembros están de acuerdo en ese sentido pero yo quisiera hacer una reflexión y es que yo creo que con la salida del Reino Unido estamos viendo avances importantísimos yo creo personalmente que el avance en el presupuesto europeo estos 1,8 billones de euros esa salida a los mercados el Next Generation EU eso no hubiera sido posible con el Reino Unido dentro de la Unión Europea la Europa de la salud las competencias que estamos yo creo que la conferencia europea puede ser una oportunidad para consolidar estos avances que estamos haciendo incluso a derecho constante con los tratados actuales pero si sería bueno el reflexionar y abrir ese debate y si fuera necesario pues no se excluye en este momento ninguna opción respecto a la situación de Marruecos y el Sáhara esta pregunta habría que formularse al alto representante y vicepresidente de la comisión señor Borrell que es el que lleva las relaciones exteriores de la Unión Europea y asume concilia hay una sentencia importante ha habido jurisprudencia del tribunal sobre este ámbito y yo creo que en este ámbito de la situación del Sáhara de las relaciones con Marruecos Europa busca tener magníficas relaciones con Marruecos al mismo tiempo también hay cuestiones jurídicas importantes con las resoluciones de Naciones Unidas en relación al Sáhara y yo creo que la posición europea se manifiesta en las decisiones y en las acciones que se han tomado en el ámbito de la política exterior y de seguridad común también hay que tener en cuenta como decía la jurisprudencia del tribunal por lo que se refiere al origen de los productos y a la pesca los cuales pues el tribunal de justicia también se ha pronunciado y por último en relación a la última pregunta si Europa lidera la acción en estos momentos a nivel mundial sobre el clima agenda digital los estándares yo creo que Europa tiene una vocación en estos momentos pero siempre la ha tenido de proyectar sus valores a nivel mundial y yo creo que por ejemplo el cambio climático el acuerdo de París nunca hubiera podido hacerse sin el liderazgo de la Unión Europea y ahí se nos reconoce en materia medioambiental materia de la transición ecológica de acción en la biodiversidad lucha contra el cambio climático en los estándares yo creo que también hay una Europa tiene una posición muy fuerte muy poderosa hay un libro cuya lectura recomiendo de una profesora Anu Bradford que se llama How the European Union Rules the World cómo Europa domina el mundo en ese libro explica muy bien cómo Europa es una máquina de estandardización casi perfecta cuando un país se adhiere a la Unión Europea asume los estándares europeos y tiene que eliminar todos los estándares contradictorios pero gracias a la acción que tenemos en el ámbito de la seguridad del medioambiente de los estándares de los productos tenemos de los certificados de conformidad tenemos unos productos que en el mundo entero son valorados por su calidad tenemos unos estándares de protección de la salud de nuestros consumidores muy importantes pero además esos productos y esos estándares los podemos exportar y abrimos muchas oportunidades a nuestras empresas cuando fui director general de industria y de mercado interior una parte muy importante de mi actividad era ir con empresas europeas a países terceros los cuales tenían un interés enorme en establecer cooperación reglamentaria para conocer esos estándares europeos porque sabían que siguiendo esos estándares europeos tenían acceso a los mercados mundiales y yo creo que esa es una de las grandes ventajas que tiene la Unión Europea lo mismo que toda la acción que se está desarrollando en la agenda digital y esto no se ve como una burocracia adicional sino como una ventaja para nuestras empresas si somos capaces de hacerlo bien estamos dando oportunidades a nuestras empresas por eso es tan importante en el marco de las negociaciones con el Reino Unido que la relación futura con países terceros en los acuerdos comerciales garantice que no hay un dumping o una competencia a la baja sino que esos estándares se van a respetar y yo creo que estaría de acuerdo en que estamos asumiendo esa función pero además la estamos promoviendo a través de la política comercial y de la cooperación reglamentaria con países terceros muy bien pues vamos a hacer una tanda más y luego ya la última pregunta parece que todavía está entrando ahí si te parece para ir acabando tenemos aquí dos preguntas de Belén Becerril que yo voy a no son tuyas ah pues una Belén firma Belén pensaba que hay dos preguntas uno sobre si puede haber alguna novedad sobre la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos en cumplimiento del artículo 6.2 del Estado también si tras la salida del Reino Unido se podría avanzar más rápido en la integración europea y la otra pregunta de nuestra queridísima y gran experta en Derecho de la competencia Durna Navarro que pregunta sobre si la política de ayuda europea y de rescate a las aerolíneas no hubiese es decir hubiera habido una alternativa que ha sido la que tú más liberadora o digamos en favor de la libertad de mercado de Estados Unidos ¿no? Esa es la pregunta Muy bien Bueno la primera respecto a la primera la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos este es un dosier que sigue el servicio jurídico de la Comisión no lo lleva ninguna otra dirección lo llevamos personalmente nosotros nosotros negociamos en nombre de la Unión Europea la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos las negociaciones se han retomado este año hemos hecho dos rondas todavía estamos lejos hay dificultades jurídicas tenemos que respetar la sentencia del Tribunal de Justicia y tenemos también que ponernos de acuerdo con países que no están siendo muy favorables a esta adhesión y cuando uno piensa en Turquía en Rusia no es que estén en contra pero que hay muchas cuestiones jurídicas que tenemos que resolver pero esta es una negociación que lleva el servicio jurídico de la Comisión Europea pero sería importantísimo conseguir esta adhesión y yo espero que antes del final del mandato de esta comisión se pueda alcanzar respecto a la segunda creo que la he contestado pienso que personalmente que la salida del Reino Unido ha favorecido una mayor unidad en muchos temas a nivel de los Estados miembros creo que hay que destacar la gran la gran unidad que han mostrado todos los países hace unos días después de la conversación de nuestra presidenta con el primer ministro inglés la prensa se hacía eco que había intentado entablar relaciones directas con el presidente Macron y la canciller Merkel y que la respuesta de ambos fue usted negocia con la Unión Europea con la Comisión Europea con la señora Merkel nosotros no tenemos que hablar de este tema es competencia comunitaria mira que hay una mayor unidad pero yo creo como decía antes que algunas de las decisiones que se están tomando por la ambición por el calado el incremento presupuestario la mayor ambición en algunas políticas creo que están fomentando una mayor cohesión de la Unión Europea no digo que hubieran sido imposibles pero hubieran sido más difíciles y a lo mejor mucho menos ambiciosas en sus planteamientos y en relación a la pregunta de Durne Navarro a la cual le envío un saludo muy afectuoso yo he trabajado durante algunos años de mi vida en las aerolíneas y también con el comisario Oreja tuvimos algunos casos de ayudas de Estado muy difíciles y yo personalmente estoy de acuerdo en que las aerolíneas deberían ser tratadas como cualquier otro operador económico pero que hay unas restricciones a la propiedad y control debido a la exigencia de la nacionalidad de la noción de transportista comunitario que han contribuido a que tengan muchas más dificultades desde el punto de vista del acceso al capital porque no se ha liberalizado el transporte aéreo en lo que se refiere a la propiedad y control pero no se ha liberalizado en Europa ni se ha liberalizado en el mundo con excepción de algunos países como Australia Nueva Zelanda o Chile en Estados Unidos un no americano solo puede tener un 25% del capital de una compañía aérea en Europa un no europeo puede tener un 49% pero el 51% tiene que ser europeo podríamos ir más allá eso fue lo que yo intenté muchos años en mis negociaciones con los Estados Unidos en el acuerdo de cielos abiertos que conseguimos pero que no logramos avanzar en ese ámbito hay iniciativas en el ámbito del convenio de Chicago en la OACI en Montreal pero por desgracia el convenio de Chicago fragmentó el mercado aéreo y todos los países se reparten a través de las cuartas las quintas las sextas las séptimas libertades y las restricciones del capital sería deseable en mi opinión que normalizáramos el sector aéreo y que se comportara como cualquier otro sector de la economía donde no hay restricciones a la propiedad y el control de manera que sí estaría de acuerdo pero es muy difícil el conseguirlo muy bien dos últimas preguntas dos alumnos de los másteres Alicia Jona si entiende que la revisión de las directrices de la comisión la posibilidad de que se pueda interponer una revisión de las directrices de la comisión ante el Tribunal de Justicia puede ser un obstáculo para la comisión en el tema del estado del rule of law ah del rule of law sí lo último digamos la negociación a la que se ha llegado y el otro tema Celia Fernández dice las expectativas de la comisión en relación al nuevo régimen de sanciones para la violación de derechos humanos sí bueno muy interesante las dos preguntas y están un poco relacionadas yo creo que en relación al rule of law lo más importante que hay que destacar es que el reglamento se acuerda y no se ha tocado ni una sola coma tal y como se había negociado con el Parlamento Europeo este reglamento se va a adoptar por mayoría cualificada Hungría y Polonia van a votar en contra y tienen derecho a recurrirlo ante el Tribunal de Justicia no sabemos si lo harán si lo hicieren puede haber un recurso en todo caso ese reglamento para aplicarlo es necesario que haya unas líneas directrices de la comisión para facilitar su aplicación y para explicar a los estados cómo lo vamos a aplicar y lo que ha dicho la comisión es que si hubiera un recurso la comisión estaría dispuesta a tener en cuenta la sentencia del tribunal en esas líneas directrices ello no quiere decir que no vayamos a instruir casos desde el primer día de su aplicación lo que sí es verdad es que a la hora de proponer las medidas definitivas finales una vez hayamos instruido el caso sí podemos tener en cuenta una posible sentencia del tribunal y puedo decir que como director general del servicio jurídico yo voy a empeñarme en defender ese reglamento ante el tribunal de justicia porque ese reglamento se basa en una propuesta de la comisión y creemos que es un avance muy importante el que vinculemos también el respeto del estado de derecho a los fondos comunitarios y creo que forma parte esencial del paquete acordado sin perjuicio de que como estamos en una comunidad de derecho si un estado no está de acuerdo pues puede ir al tribunal y el tribunal al final decidirá cuál es su función pero las líneas directrices no son o no van a impedir que la comisión pueda comenzar ya a instruir los casos lo que sí haremos como hacemos en muchos casos es si hay un asunto subiúdice y si la sentencia puede tener consecuencias pues integraremos esos elementos de la sentencia en nuestras líneas directrices y respecto a las sanciones por violación de derechos humanos no sé si se refiere en el ámbito internacional ahí tenemos las medidas restrictivas en base al tratado que aplicamos de forma muy estricta y el Consejo Europeo pues en relación a Bielorrusia o si hay sanciones respecto a determinados países por violación de los derechos humanos Europa tiene ahí una posición muy firme nuestra comunidad es una comunidad de derecho está basada en la democracia en los valores en los derechos humanos en los valores fundamentales y ahí Europa pues tiene que continuar también su política dando ejemplo y tomando las decisiones de ese nivel hemos reforzado mucho con la la última iniciativa del alto representante y de la comisión que algunos han llamado la Magnitsky Act que se puedan adoptar medidas más estrictas y yo creo que eso es un ámbito muy importante del mismo modo que también en base al artículo 7 si hay riesgo de violación de esos valores dentro de la Unión Europea pues tenemos también los medios para actuar tendremos también la condicionalidad de los fondos en relación del presupuesto y tenemos también una cosa muy importante que es ese informe anual del rule of law que hacemos de los 27 países para explicar su situación hacer recomendaciones y mostrar la situación de manera que hay un arsenal de instrumentos dentro de este ámbito de la protección de los derechos humanos que es un arsenal nuevo pero que demuestra el compromiso de la Unión Europea con los valores inspiradores del proyecto europeo Fantástico Muchísimas gracias el presidente del Instituto Tiene la palabra Marcelino Bueno, yo quiero decir que realmente el conocimiento el rigor la brillantez y la capacidad que yo ya la conocía pero realmente es admirable yo creo que si le escucharan aquellos que son euroscépticos desaparecería el escepticismo porque hay una gran tranquilidad como siempre una vez más te felicito de corazón que estás en plena forma lleno de ideas lleno de iniciativas y que realmente da mucha tranquilidad que una persona que tiene la responsabilidad que tú tienes ahora director del servicio político esté al frente de ese importante departamento que en definitiva nos ayuda a todos a comprender mejor lo que pasa en la Unión Europea Gracias Daniel de todo corazón y con un abrazo muy grande te despido Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos gracias 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 Gracias.